A ti que sales de tu tierra con tus seres amados clavados en tu corazón, debe ofrecerle un seguro médico ideal. Yo, Dr. Cruz y Miriam, te recomiendo Salud Dominicana, un plan tan maravilloso que parece caído del cielo. Con apenas 38 dólares mensuales, tú lograrías que los que quedaron aquí reciban asistencia médica en los mejores centros de salud de República Dominicana. Tú me conoces bien, si te lo recomiendo es porque lo conozco. Salud Dominicana, el plan médico que mayor cobertura te da en toda la geografía nacional. Llama ya a Salud Dominicana, 347-834-8886, 347-834-8886, Salud Dominicana, para curarte en salud.